Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, usa estos 4 eficientes remedios para el dolor de huesos, las infusiones diuréticas nos ayudan a desinflamar, en el caso de la cola de caballo. Estimula la creación de tejido óseo, por lo que también nos ayuda a regenerar el cartílago. Posibles causas del dolor de huesos. Generalmente, cuando decimos que nos duelen los huesos, la causa puede encontrarse en dolores articulares, como es el caso de la artrosis. Este dolor se produce por el desgaste progresivo del cartílago de la articulación, que hace que los huesos rocen uno contra otro. Cualquier articulación del cuerpo puede verse afectada, hombros, manos, rodillas, caderas, cintura, cuello, etc. Algunos consejos para aliviar el dolor. Ciertas plantas pueden ayudarnos a aliviar estos molestos dolores. Veamos cómo. 1. Reina de los Prados o Ulmaría. Debido a su composición química, es un excelente antiinflamatorio, anticoagulante y diurético. Favorece la eliminación de cálculos renales. Urea y ácido úrico, no debe emplearse en grandes cantidades, ni en los niños, ni en pacientes que deban evitar los anticoagulantes. Se utiliza en infusiones colocando 2 gramos de flores secas en agua hirviendo. Se deja reposar y se bebe hasta 4 veces por día, luego de las comidas. También es posible beneficiarse de ella a través de baños locales. A un litro de agua hirviendo se agrega 25 gramos de flores secas. También se puede usar en compresas sobre la articulación dolorida. 2. Cola de caballo. Por sus propiedades, estimula la creación de tejido óseo y conjuntivo, lo cual provoca la producción del cartílago que se encuentra en la articulación. También ayuda en la cicatrización de fracturas, fisuras y osteoporosis. Coloca esta hierba en agua hirviendo. Deja reposar, cuélala y bebe al menos una taza al día. 3. Ortiga. Por ser diurética, ayuda a eliminar el líquido que se deposita en las articulaciones inflamadas. Realiza una decocción de su raíz durante 10 minutos. Deja reposar y bebe unas 3 tazas diarias. 4. Realiza fricciones con aceite esencial de eucalipto disuelto en agua, en una proporción de 20 cc por litro, también con aceite de romero, o directamente con aceite de manzanilla aplicada en la zona dolorida. 5. Siempre recuerda visitar a tu médico de confianza en caso de que se presenten estos síntomas en los huesos y articulaciones. Las hierbas pueden ser muy benéficas para calmar el dolor de huesos y para la salud en general. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!